¡Suscríbete al canal! 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 Vale Si te pasa algo Puedes mirar Son súper complicados ¡Ole! Ha sido difícil Pero vamos ya por tres Uno más Derecha más X XX Arriba A Y en el aire ¡Oh! Lo he destruido Esta voy a llegar a la segunda ¡Vamos! Cinco Vamos con ello Arriba Y Llega Vale Va Vale Vale ¡Vamos! Vale, esto no Vale, empezamos de nuevo el combo Bueno, vamos a ver No vale Si agarras no es correcto Tienes que empezar el combo desde cero Seleccionar combo Vamos a probar el 6 R, Y, R en el aire Y, Y, Y Y, X, Y, L, R Vale, allá vamos Vale Me parece bien, vamos a ello Vale, vamos a ello Vale, vamos a ello Vale Vale, R No, fallo Casi podríamos haber tenido el combo 6 listo Son combos super complicados Pero si los hacéis correctamente ganaréis Vamos a ello R R R Y No, fallo otra vez Es que son los botones exactos Un clic más y se va Esta primera parte de este episodio Y me está costando Pero si Vale, menos mal que si no te sale puede ¿Vale? Vale 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 Vamos a ello R, Y No, 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 no Vale Vale Vamos Vamos Vale Que no va a ir bien Vale R, Y Y Y ¿Quién tiene manía? ¿Quién tiene manía? Vale Vamos Allá Vale Vale Ahora sí Ahora sí Le damos el combo Perfectísimo El número 6 Cubierto Ay Menudo episodiete Vamos a la selección de combos Si he podido ver 5 Podría hacerlo Vale Vale Vamos a ello Arriba Y 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 Arriba Y Y Vale Os he hecho una pequeña demostración No quiero perder más tiempo con esto Vámonos con el reto diario Hoy tenemos Ganar un combate por equipo Tenemos de pokémons De ayuda Charizard Sextail Lucario Contra Chandelure Vale Phil Elijo Mi primer pokémon Será charizard Tenemos la opción de De elegir a Pachirisu Voy a elegir a Pachirisu Porque Me va mejor Vale No, no, no No, no Es un Sin número Está pegando fuerte Es que no se me da bien Ah, fuera El primer enemigo Fuera Me quedan Dos pokémon Por matar Elijo Mi siguiente Equip No, no puedo cambiar Vale Tengo el indicador De sinergia máximo Sale Scissor A combate Tenemos a Magical Lleno Así que vamos a ello Vale Vamos a ello Ronda dos Ole La sinergia de La ultra sinergia De charizard Disculpad Es que me he distraído Un segundo Bien Vamos No Ultra sinergia Se está Recuperando Rayos Estoy acabado Bueno Acaba de acabar Con el primero De mis tres Pokémon Menuda paliza Te has llevado Empate A uno Quedan dos Elijo Como siguiente Pokémon A Azetile Así que con su Vamos Azetile Tú puedes Bien Como apoyo Tengo ambos Llenos Y elijo 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 Aquí a mi amigo Magical Magical Viene Charizard Tengo a Azetile Con 553 PS Sale Charizard Pachirisu Está lleno Hay que Ponerse Las pilas Si no Se nos irá Todo Mega Azetile Listo Vamos a por El ultraataque Que ¿Saben qué? ¿Tengo pinta De ser Kirito? Pues no Yo soy más Güey que Ese Ese Chico Venga Por Kirito Y por Graf Saca La Ultra No 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 sé Cómo se usa Mi escudo Vale 60 16 Oh no Un PS Me ha quedado 2-2 Empate Tengo que elegir A Lucario O si no Estaremos listos Va a estar Vamos Elegimos Magikarp Tengo el indicador De Magikarp lleno Ronda final Vamos Adelante Pequeñajo Tú Puedes Perfecto 3-2 Gano El combate Por equipos Reto Complementado ¿Qué os parece? Lo que ha sido Un desastre Tres estrellas Conseguimos Para Charizard Ese Y Lucario Hay para Suicune Varios puntos Y Gran estratega Nuevo título Para nuestro Honorable Os he hecho La demostración De eso Y ahora Vamos a irnos A la Liga Ferrum Lo primero De todo Es que vamos A elegir A nuestro Compañero Pokémon Y vamos A recolocar A Blaziken Como compañerísimo Vamos Ahora A repartir Un punto Para Lucario Un punto Para Sceptile Estos dos Se los reparto A Suicune Y este A Charizard Y vamos Ya a pasar A Los combates Ferrum Para esta ocasión Vamos a intentar Subir En la Liga Azul A los Puestos Números A los Ocho Mejores Puestos Vale Necesitamos Seguir Usando A Lapras Y Seguir Ganando Vamos A ello Lapras Empezamos Con Combatiente Amy Elegimos Lapras A ver Si podemos Completar El reto De Lapras En este En este Programa Vale Amy solo ha ganado Unos cuantos Algunos combates Blaziken Los ha ganado Todos hasta el momento Seleccionamos A Snibi Como Compañero De equipo Y empezamos La primera ronda Esquiva Esquiva Que ya da Toma Ahí va Esquiva Uy No, no Cuidado Agarra Pega A volar Ahí está 79 PS En toda la nuez 1 a 0 Conseguimos El indicador De Lapras Por lo que Podemos Preparar Nuestro Siguiente Golpe Maestro Así que Aquí vamos L Lapras Adelante Surfealo Surfealo Dale caña Nena Vale Ha pegado Fuerte Me ha quitado Mi Mi ataque Especial Pero ahora Me voy A comer Su cara Fuera De juego He ganado El combate Encima Durante La ultrasinergia Eka Una buena Victoria Que bueno Conseguimos Tres Sabéis Que este gameplay Cubrirá Lo máximo Posible Y terminamos Un panel Que es El panel Lapras Conseguimos El título De arrasando Vamos a Por Hilliard Seleccionamos De nuevo Al mismo Refuerzo Pero Vamos a Empezar A hacer El reto De Snibi Snibi Vale Esto Puede ser Difícil Pero por Ahora Estamos Con un Índice De victorias Increíble Cargamos Y seleccionamos A Lapras Como primer Compañero De combate Vamos a ello Contra Suicune Cambio Cambio De fase Agarra Golpea Y hemos Hemos Hecho Un Perfecto Ole Uno A cero Snibi Lleno Vamos Con El ataque Snibi Adelante Perfecto Al ataque Estilo Chiquito Ya sabéis Si No Si ese No conoce A No No Conoce A Chiquito No Es Confiable Uno De mis Colegas Está En Línea Vale No Te Distraigas Perfectísimo Brother Un combate De lujo Maracatos Eso Es una Estrategia Y lo demás Es tontería Uno Tres Cuatro Tres Medio Bien Hecho Por lo que Conseguimos Un poco Más Y un Bonus Aleatorio Que es El Tip Pelo Rubio Corto Con Raya En El Medio Pasamos A Sonia Que Usa A Blazy Ken Blazy Ken Versus Blazy Ken ¿Cuál Es el Mío? No Lo Sé El Suyo Es el Azul Nuevo Tono De Shiny Vamos A Elegir A Lapras Como Ayudante Porque Lo Vamos A Cambiar Ahora Vale 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 Que Gane El Mejor Blaze No 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 Pero Que He 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 Inventa Tus Combos Si Puede Ser Inventa Los Y No Te Rindas Ahí 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 está Primera Ronda Perfecta Blaziken Uno El Otro Cero Segunda Ronda Elegimos a Snibi Como Ayudante Preparados Para el Ataque Snibi Prepar Acércate Rayos Y Acaban De Pegarme A Mí El Primer Golpe Menos Mal Que Tengo Ya El Dicador De Sinergia Listo Y Lo Activo Nada Más Empezar Porque Así Con la Guardia Bajada Mi Enemigo No Tiene Ni Una Posibilidad De Esquivar Mi Ataque Y Salir Por Con Fuego En la Boca Vale Hay que Terminar El Combate Antes De Que Se Acabe La Ultra Sinergia Así Que A Por Tot Ahí Está Bravo Y Podría Haber Usado Snibi Una Vez Más Pero Es que No Lo He Pensado Se Acabó Ronda Idónea De Tres Y Medio Siguiente Combatiente Xavier Versus Xavier Todavía Nos Quedan Varios Programas Antes De Llegar Al Torneo Ya Que Como Ya Sabéis Quiero Terminar Las Fichas Esta Primera Según Pikachu Y Empezado El Vale 40 PS Que Le Queda Y Se Acaba De Quedar Destruido Tenemos Ahora El Acércate Bien Que No Falle El Antaje Venga Por ese Pikachu Pobrecito Me da una pena Al fin y al cabo Pero ¿Qué voy a hacer Si mi índice De victoria Depende De esto El Intentó Usa la Ultrasinergia Yo Se la he Quitado Yin Yang Equilibrio Enemigo Fuera Y hemos Conseguido Casi Cuatro Estrellas Otra vez Sarat Nivel 25 Ya tiene Blazken Bonus Aleatorio Que Recibimos Un Un top Vale Entrenador Entusiasta Último Competiente De esta Primera Ronda Ginato Me suena Al Ginato Vale Este Tiene 62 De victorias 50 combates 38 31 victorias Elijo Nuevamente Alapras Como compañero De combate Vale Otro agarre 3 3 0 5 Ha durado Menos De lo que yo Esperaba Vamos ahora Con Snivy Un buen Pokémon De apoyo Siempre Ayuda Vale Snivy Prote Ya tenemos La ultra Sinergia Y ahora Vamos con La gran oportunidad De matar A este enemigo Otro Fuera Que va a ir 257 Golpes Que va a Recibir Gas 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 Perfecto Y encima Remate Con estilo Blaziken No pierde El tiempo Lo atesora Bonus Aleatorio Aprendiz De todo Maestro De nada Nuevo Título Resultados De esta Ronda Pasamos Al puesto 36 Nos queda Todavía Un montón Por conseguir 55.000 Que hemos Conseguido Y ahora Vamos con La segunda Ronda De combates De liga Nuestro Primer Rival Es Silvia A por Silvia Elegimos A El mismo Admirar A mi Macheme El experto De los ataques En la distancia Pues va a Admirar A mi Blaziken El experto En destrozar Enemigos Tiene 27 Victorias En total Elijo Alapras Como primer Comparando Buñero Porque ya Como sabéis Tengo Los Los puntos Bien situados Vale Venga Le fuerte Fuera de Está volando Y ahora No creo que le quede Mucho OLE Ronda 1 Lista Snivilleno Veréis que voy muy rápido Porque Quiero hacer lo máximo posible Pero que no Entreteneros en exceso Ahí está No se ha defendido Ultra Sinergia En el juego Pero Solo he dado 257 golpes Como siempre No pasa nada Vale Antes de que acabe La ultrasinergia El enemigo No puede resistirse Más Así que Otra victoria Para mi equipo Es que hay Uno de los logros Que es Ganar durante La ultrasinergia Y sabéis Es difícil Elegimos ahora Habilidad de sinergia Bonus aleatorio Carnaval misterioso Panel completo Completamos el panel De Snivy Y conseguimos El título Del remolino verde Fin del espectáculo Parece que tendremos Que polir un poco más Los ataques en fase abierta Vale Vamos al panel De misiones Tenemos Tenemos aquí Uno de Frogatier Y otro de Ibi Vamos a ello Hay que elegir A Frogatier Para esta segunda ronda Frogatier Y Ibi Vamos a ello Contra Yutuo Que lleva Un Weebae 65 con 91 De victorias Nos vamos A Teluria Y seleccionamos A Ibi Ese va a ser Nuestro primer Pokémon De Apoyo Vamos a ello Vale En toda tu boca Agarre Ataque Lucha Lucha Perfecto Ha caído Y no me ha hecho Ni un daño Frogatier lleno Seleccionamos Hidropulso Frogatier Ataca Fuera de juego 290 PS Que le quedan A ver si podemos Eliminarlo Antes de que se De que se levante Agarre Agarre Fuera de juego Y encima Es un combate Perfecto Con 2 victorias Sin sufrir daños Bonus aleatorio Unos vaqueros Unos vaqueros Perfecto Siguiente Combatiente Vallardo Tiene un total De 26 victorias 76 y pico De éxito Es mi momento Seleccionamos Seleccionamos a Ibi Otra vez Como compañero Porque tened en cuenta Que me gusta Tener las cosas claras Agarra Vallardo 350 Y ahí está Otro Cambio De Fase Un Contrataque Venga Oven En 36% 36 PS Vale Vamos a usar a Ibi Como indicador Ya que tenemos Su indicador Me parece genial Vale Tenemos a Froga 10 Al completo Así que vamos a elegirle Como compañero ¿Listos? Ya Y tengo la ultra sinergia lista Para pegarle En cuanto Se baje Porque a mi no me esquiva nadie La esquiva Se le da mal a los enemigos Yo sé Sin embargo Estoy Que me Estoy llevando Un montón De combates Se buche Cuidado Cuidado Ahí está Fuera de juego No ha podido usar la ultra sinergia Antes de caer Ante mi Victoria de nuevo Para Blaziken Tres estrellas Y vamos a ver Sube de habilidad Nivel 27 Vamos a darle un punto A la habilidad Estrategia Y conseguimos Un nuevo bonus aleatorio Errandos aprende Y conseguimos Un panel Completado El de ultra sinergia Y conseguimos El entrenador marinero Cuarto combate Chloe ¿Crees que me puedes ganar? Pues aquí te espero Yo creo que lo puedo ganar ¿Me recuerdo además a alguien? Vale Casa Encantada Weebuy Como compañero Yo tengo a Blaziken Listo para darle un Comasmi Bro Aunque sería más bien Comasmi Sis Porque Le estoy enfrentando A un enemigo femenino Así que Bro Es brother Así que No podemos decir Comasmi Bro You mad No I'm not mad Agárrale Por el cuello Pateale Y que vuele Ah Listo Primer enemigo Destruido 1 a 0 Tenemos a Frogadier Listo Seleccionamos a Frogadier Y a remojarlo No, no No, 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 no No, no Agárralo Vale Perfecto Tengo que aprovechar el momento Para acabar con ella Vale Frogadier está todavía cargando Pero parece que Con más tortas Me dan Más fácil Me hacen el combate Mis Pokémon de ayuda Pero ya está Enemigos como estos Son fáciles de machacar Vamos a ver Cómo vamos avanzando En el Cuanto más Avancemos en los tableros Mejor Subimos de habilidad Nivel 28 Bonus aleatorio Nomad Vaya Tengo que entrenar más Tú y tu Pokémon Tenéis una sinergia Asombrosa Seguro que podréis Vencer al Mewtwo ¿Has oído hablar de ese extraño Mewtwo? Sí, me atacó en este mismo lugar De repente Aparecí en un lugar muy extraño Luchamos lo mejor que pudimos Pero no nos sirvió de dana Entró en ultra sinergia Y todo terminó Continuó en ultra sinergia Incluso después del combate Y desapareció Sin más Lo siguiente que Recuerdo Es que aparecí aquí Todavía no sé lo que pasó Eso no es lo que nos pasó A nosotros En nuestro caso Fue como si Te puede luchar Sultar sinergia Se dispara Volvió su estando Normal y desapareció Se te ocurre una explicación En cualquier caso No me cabe en la cabeza Que un Pokémon Ataque a otro sin motivo ¿Y si todo se debe A la piedra del hombro? O la chica Bueno Vamos a por fil Último Compatiente En este Puesto número 29 De la clasificación Yo estoy recordado En el 36 Este episodio Va a intentar Llegar hasta el máximo En lo que se refiere Clasificarnos Al torneo El siguiente vídeo Se dedicará A la ficha de misiones O no O no Hemos empezado mal Recordad que yo Quiero Todas las victorias Agárrale Pateale Doble golpe Y no da tiempo A que se cargue Y ha quedado Muy poco Vamos ahora Con Frogadier Vale Recuerda Activar Ultrasinergia Activar Ultraataque Vaya Me han pegado En todos los morros Es una manía Persecutoria Es que me ha quitado Lo que yo quería Vale Hemos terminado Sin la Sin lo que queríamos Pero bueno Ya habíamos cumplido el reto A ver A ver ahora Se termina Esta ronda Vamos con los resultados Y subimos al puesto 23 Todavía nos queda Un ratito Parece Esto es para tops Vamos Vamos con Verona Mariano Ginato Russell Y Renato Empezamos con Verona Son muy exigentes Cuanto se refiere A mi Pokémon Vamos con Pikachu Enmascarada 59% De victoria Vamos a Pickers Villand Elegimos a Ibi Como compañero Por enésima vez No se cuenta Sienbo Que no cuento Por eso Vamos Cambio de fase Un consejo Procurad Hacer Los agarres Máximos posibles Para forzar Los cambios De fase Sé que No se Combate Así Pero hay veces En los que Debes hacer Lo máximo posible Para conseguir Tus retos Vale Frogadier Está lleno Vamos con El Mismo Ronda 2 Frogadier Ataca Que no Levante Cabeza Acaba Dentro De mi golpe 75 segundos No me duran Mucho Los combates De este ritmo Cambiamos Una vez más La fase Y conseguimos Un perfecto En este primer combate No es bueno Siempre acostumbrarse A un pokémon Pero si te acostumbras A él Yo recomendaría Eso Una buena base Hace un buen Pokémon Tenemos a nivel Abilidad a 29 29 Y podemos Darle Un punto Se lo vamos a dar Habilidad defensiva Bonus aleatorio Escudo Escudo roca Siguiente rival Mariano Que lleva un machán 1386 victorias No me gusta Eso Bueno Hay gente Que solo vive Para eso Cambiamos la fase Otra vez Y otra vez Que cambiamos Fase Indicador Apoyo máximo Ibi Adelante Fuera de juego Es Y Abeno X Y Adriel Te estás liando Vale Froga Vamos Por la Parte de abajo Vale A poner de golpe Recuerda Fuerza al máximo Todos los cambios De fase Que puedas 140 Parecen pocos En la liga En la liga azul Pero Yo no querría Que Facasara Y solo Por el hecho De que Oh no Uy Si Si era yo Días Como hoy Me pregunto Si necesito Una nueva Revisión De la vista Vale Nivel 30 Y se queda Un punto De subir Al nivel 31 Habilidad De sinergia Bonus aleatorio Conjunto De combate Con sudadera Objetivo Logrado 50 combates Entrenador Principiante Panel Completado Panel De Froga De Pequeño Filo Conseguimos Pasamos A Ginato Ahora ya Tenemos que Conseguir A Ibi Como compañero Cuando tengamos Esas 4 victorias Con Ibi Ya no importará Que Pokémon Que Pokémon Usemos Vamos por Ginato Elegimos Como combatiente A Froga Dier Digo Como compañero Froga Dier No quiero Temer Nada Vamos a Por Cardewar Cambio de fase Segundo cambio De fase Contas más Fases Cambiemos Mejor Cambio de fase El rey del cambio de fase Y cambio de fase Y hemos cambiado de fase En el fin del combate Ibi está lleno Vamos a Activarlo Así que Vamos a ello Ready or not Here I come Y ahora La Ultra Sinergia El Invencible Como Unicornio Y tan Invencible Como un Unicornio Como una de mis Fases Una de mis Frases Típicas Unicornio Invencible Ginato Ha quedado Fuera de juego No ha podido Ni usar La Ultra Sinergia Y mira Que me gustaría Que mis enemigos Usaran Más ataques Como esos Para acabar Conmigo Daría más caña El juego Nivel 31 Para Blaziken Y se lo damos A la habilidad Defensiva Bonus Aleatorio Ilusionista Combate Contra Russell Elijo A mis Mismos Pokémon Y vamos A ello Russell Puesto 14 De Clasificación En la Playa Talía Con una Pikachu Enmascarada Froggadier Nuestro Compañero Y es Y no es Que sea De Agarra Golpea Tomasistema Punto Com Otro más Es que Me gusta Esto de agarrar Al enemigo Cada dos Segundos Es Bueno para Conseguir Cambios De fase Continuos Y que Mi Situación Mejore Ahí está Muy bien Gracias a tantos Como estos Vamos a mejorar Mucho en este juego En esta ronda Tenemos que Ponernos Filmes No A mi me han Cambiado La fase No has esquivado Fallaste Y creo que Voy a darte De Bruces Y de Bruces Springsteen El boss Porque Al fin y al cabo Quien es el boss Domina La batalla Interrompo La Queda un enemigo En esta ronda De combates Y conseguimos Otras 3 Con 5 Estrellas Nivel 32 Para Blaziken Vamos a darle El punto En Estrategia Último Combate Renato A ver Si consigo Ya que Eevee Consiga El máximo De combates Llevo 48 Victorias De 48 Combates Lo que Puede Decirse Que estoy Haciendo Un Gameplay Por ahora Perfectísimo Vamos Con el Primer Combate Gardevoir Empezado Con Una Hoja Mágica Por el Gas Uy No 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 Vale Perfecto Patíale Fase Cambiada Ya tengo la Ultrasinergia A tope Afrogadiera A tope Pero Yo me conformo Con acabar Con mi Enemigo A mi manera Ponemos Aibi Ronda Dos Activar Activar Ultrasinergia No 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 Hay que aprovechar El cambio de fase Para meterle fuerte Ahí está 600 314 Se va a quedar En creo que Unos Ciento y pico 128 Bien Queda Muy poco Para acabar Muy bueno Creo Que todavía No me han dado Con la Ultrasinergia Sin embargo Todas las Ultrasinercias Caen en ellos Como si fuera La ley 4 Estrellas No esta vez 3 y media No Conseguimos un nuevo Bonus aleatorio Que es un Campeón del ciclo Bueno Vamos a ver Ahora el resultado Y subimos al puesto 13 Una ronda nos queda Para conseguir Es la última Tanda de hoy Y una vez visto Lo conseguiremos Empezamos con Chloe Luego tenemos Susan Cornish George Y Celia Menos mal que ya Que hemos terminado El modo De De prácticas Ya Los siguientes episodios No serán tan largos Con el reto diario Y con esto Mejor Vamos con el Siguiente combate Chloe Ya ha caído Antes contra nosotros Así que Ya nos conocemos Cuál va a ser Su estrategia Sigue en el puesto 23 De la clasificación Y vamos a empezar Cambio de fase Ole Que contraataque Más bueno Agarra Cambio de fase No se cuantos Cambios de fase Llevo hechos Pero Fuera 1 a 0 Y vi lleno Podemos usar El botón L Y activarle A por todas Y vi Ayúdame Ahora si Tenemos la Ultrasinergia Disponible A ver Cuál Es más fuerte La mía O la de Chloe Creo que pasa En la mía 37 Pese Cambio de fase Y se acaba De quedar Sin nada 2-0 Para mí Ya debería Estar listo El reto De Bien 4 estrellas 33 De nivel Vamos a ponerle Junto a la habilidad De la sinergia Bonus aleatorio Conseguimos Ganador audaz Panel completado Bonus conseguido Sonrisa encantadora Llame bonus Sostenida Segundo combate Susan Ya no me importan Los Pokémon De combate Ahora Digo de apoyo Ahora me importa Conseguir La máxima Puntuación Posible Así que Digo Conseguir El resto De retos Y acabar Con ellos Bien Primer cambio De fase Que le hacemos A Susan El borde Siempre Es una De mis Zonas Favoritas En la pizza En la En el En el Pokén En el papel No 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 A la Fuera De juego Uno A cero Elegimos a Frogadier Como apoyo Y vamos A por Todas Ronda Dos Ultra Sinergia Me he cargado Su escudo Creo que ahora Las cosas van a ir Mejor que nunca Never Tau For a second I will win Pero ¿Qué hace? Me está Me está Pegando Cada vez que Hago Un Agarre Este Cámbiale la fase Cámbiale la fase Cámbiale la fase Hazme sentir Bien Sí que sí No hay quien pueda Con el Brother Y ese Ese soy yo Lo siento Y otras Cuatro Para mí Blaziken Sube El nivel 34 Sube Muy rápido En mi opinión Vamos a darle Esto Panel Completado Número ¿Cuál De ellos? Sí Creo que ha sido El de Cambio No sé Si ha sido El de Cambio De fases Sí El de Cambio De fases Ya me quedan 180 Que posiblemente Use la llave 35 bombates 330.000 monedas Y el número De victorias Usar Contrataques No es que me guste No me gustan Los agarres Bueno A mí son más eficaces Menuda Horita De Episodio No me gusta Mucho Que se me haga largo Un episodio Pero a veces No hay remedio Si queremos Hay varios episodios Que serán más largos Episodios Que serán más cortos Pero ¿Qué hace? Vale Oh Casi No lo contamos De buena me he liberado De buena me he liberado Sí, sí, sí Me he liberado De buena De una buena O no Ultrasinergia Vale Por fin Tengo la Ultrasinergia Llena Y él se acaba De quedar Vacío Así que vamos A pegarle Como debe ser A la española Cero Buena de juego ¿Cuántas monedas Debo llevar ya? No lo sé Pero Cerca de 330.000 Llevaré Fijo Tres y media Esta vez Porque no ha sido Tan perfecto Bonus aleatorio Contraataque Cuarto combate George Seis De la clasificación General No quiero perder Si pillado No podré Subir al puesto Ocho Suicune Ahora ponemos A nuestro Favor Fuera Tú Vale Fuera Tú Vamos a poner A Frogadier Como compañero En esta segunda Ronda George Eres Vamos a acabar Como pequeño Como Jorge El Curioso Y Fatal Por Santa Clavos Esto va a ser Lo más Por Prime Queen O quien sea A lo Miracul Ole Ole Los contraataques Mejores Quiero Quiero ir Consiguiendo Algunos Contraataques Para eliminar El bonus Este Pero Y por ahora Va bien La cosa Hemos superado Ya más De la hora De combate Digo De programa La cosa Va bien Nivel 35 Vamos a darle A la defensa Panel Completado 25 Victorias Conseguimos Que llegue El verano Último Combate Celia Séptimo Puesto De la De la Clasificación General Y como veis El panel Está Cada vez Más lleno Celia Tiene 50 Victorias De 66 A ver Que se hace Contra un Blaziken Que está Por ahora Invicto Solo Ha conseguido Una Bit Hasta ahora Solo A base Contraataques Se puede Mejorar Ya que He forzado Los Las fases De los Cambios De fase Y he forzado También Anteriormente Los Los Combos Vale Me he distraído Una Mijita Pero ahora Va Blaziken En su Ultrasinergia Sabia Para Competir Con este Enemigo 361 PS Esto de haber Forzado Tantos Tantas Veces Un Contraataque No es que sea Lo más Óptimo Pero a mí Me viene Bien Ya hemos Cuatro Hemos conseguido Cuatro Estrellas Y tenemos Un panel Completado Y creo que Es el de Contraataques Conseguimos Una tabla De surf Toma Que bueno Y estamos Ya En el Puesto 6 Lo que Quiere decir Que ya Tenemos El derecho A torneo Te has Clasificado Para el Torneo Felicidades Ya sabes Cómo Funciona Me Puedo Saltar La Aplicación Suerte Por Todas Vale Vamos A ver El panel De las Misiones Hemos Completado El de 25 Combates Ganados Y Los 30 Contraataques Vamos A usar La llave Aquí Y Voy Y voy Hacer Dejamos Solo Este panel Este Trozo Para La Próxima Bueno Amigos Espero Que Les haya Gostado Este Nuevo Episodio De Pokken Tournament Deluxe Esto Se Suda Tela En El Próximo Episodio Superaremos Los retos Que nos Quedan De la Segunda Ficha De la Liga De Color Verde Para Dejarla Terminada Chao